La figura de Miquel Erchundi Es un profesional que está ligado al museo desde hace casi dos décadas Es un profesional de la historia del arte, especialmente de la historia del arte en el País Vasco Doctor en filosofía y letras En lo personal hemos tenido muchas oportunidades de compartir proyectos juntos El más reciente, el de Ignacio Zuloaga Le hemos visto por este mismo auditorio recientemente hablando de la restauración de los lienzos de Arrate Hemos trabajado originariamente la exposición de Zamacoy, Fortuny y Messonnier Exposiciones sobre el papel de la colección del museo Él ha hecho comisarios de Rochelle y especialmente a subrayar el de Anselmo Guinea Yo creo que es el gran estudio de su vida La figura del pintor bilbaíno Y por eso hoy lo tenemos aquí entre nosotros Porque nos va a hacer una seguro que soberbia presentación De lo que es uno de los lienzos recientemente donados Y simplemente recordar que este ciclo de conferencias que empezamos con Miquel Bilbao Que continuaremos con Ignacio Zuloaga Que tendré yo la oportunidad de poder acercarles Y que terminará con la figura de Benito Barrueta Pues surgen de ese interés, de esa filantropía de nuestro entorno Que permite que el museo siga creciendo desinteresadamente Le voy a ceder la palabra Él no lo sabe, hemos compartido muchos proyectos juntos Pero el principal proyecto es la amistad que nos une Y para mí, aunque siempre cree que le he escuchado mucho Tener la oportunidad de escucharle del tirón Hablar sobre Anselmo Guinea y una de sus pasiones Para mí es un auténtico lujo Espero que también lo sea para ustedes Muchas gracias Escarraigasco, ea ratxaldión de nori Eta Escarraigasco tortzagatika or Itzaldiónetara egiten du negur al diagin Buenas tardes, muchas gracias Javier Por tu presentación Como bien has apuntado, breve Que es como me suele gustar Y luego por otra parte, cariñosa Bien, es como decía Javi Es un placer estar de nuevo hoy aquí Disponiendo de un tiempo Para poder relatarles una serie de temas Relativos a la producción de Anselmo Guinea Perdón, no sé si se puede bajar Esta es la luz que tengo de presentación O se puede bajar un poco más Más que nada para que vean mejor Gracias Bien Es un placer de nuevo Pero también es un placer por otra cuestión Yo creo que los historiadores vivimos instalados en una nostalgia perpetua Que bien puede ser una nostalgia de épocas no vividas Por lo general que nos ataca con las épocas sobre las que trabajamos A la que nos acercamos profesionalmente Pero también sobre las épocas de las que hemos sido protagonistas De nuestras propias experiencias Y en este sentido ahora mismo se cumplen 10 años de la exposición que ha citado Javier Novo De aquella retrospectiva que organizé para el Museo de Bellas Artes de Bilbao Justo en este periodo del año Que la conferencia se produzca en esta efeméride particular mía Pues la verdad es que es una feliz coincidencia Una efeméride que por otra parte también es una efeméride para el museo Esta conferencia va a tratar sobre la llegada de Guinea al naturalismo Vinculada concretamente a una obra, a la salla del maíz Pero para llegar a entender mejor las soluciones que se evidencian en esta pieza Creo que es necesario realizar una introducción al acercamiento de Guinea al costumbrismo Para ir entrando poco a poco en el tema Les puedo decir que es una introducción pero una introducción un tanto extensa Llegaremos a la llegada de Guinea al naturalismo pero dentro de un rato La iniciación de Guinea en el costumbrismo A ver si me aclaro yo A la iniciación de Guinea en el costumbrismo le llega de la mano de su maestro El pintor guipuzcuano Antenomaría Lecona Este pintor se había formado en Madrid en la década de 1850 Donde conoció de primera mano la pintura flamenca en el Museo del Prado Y muy especialmente la obra de Teniers Pero también la obra de la escuela romántica contemporánea La escuela romántica madrileña contemporánea A la vez que la producción literaria del que sería su gran amigo El escritor Antonio de Truega Todas estas influencias unidas a su asunción de un interés romántico por las particularidades regionales Le permitieron crear una serie de temas que pusieron los cimientos del que sería el costumbrismo vasco Entre ellos por ejemplo están los temas de romerías, de sirgas, de mariscadores, de pescadores De aldeanas en el mercado, de aldeanos trabajando en el campo Pero además también en su carácter pionero del costumbrismo Además de este carácter de pionero del costumbrismo vasco La gran relevancia de Lecona reside en la transmisión que hizo de todo este bagaje a sus discípulos No cabe duda de que su dedicación a la docencia es una de las facetas más relevantes de Lecona Aunque ya la había iniciado en Madrid inicialmente a finales de la década de los 50 Tras establecerse en Bilbao en 1869 La continúa en varios centros escolares y sobre todo en la que será su academia particular Yo considero que la llegada de Lecona a Bilbao fue consecuencia del ofrecimiento de Ramón de los Riaga ¿Quién es Ramón de los Riaga? Es otro pintor bilbaíno de mediados del siglo XIX Que también se forma en Madrid en esa década de los 50 Entonces como digo Ramón de los Riaga yo lo que a la conclusión a la que ha llegado Es que le ofrece la posibilidad de traspasarle la que es su vivienda y academia en Bilbao Entonces a comienzos de 1870 en los Riaga se traslada a Madrid Y la que hasta entonces había sido su casa y academia pasa a ser lo de Lecona En ese conocido, no sé si lo habrán o no una vez, el número 7 de la calle de la cruz de Bilbao En el cuarto piso se encontraba la vivienda y en el quinto que era una especie de guardilla Estaba el taller y academia de Lecona Esto hace suponer que en ese momento Lecona se hizo cargo de los alumnos que lo Riaga estaba instruyendo en su academia Entre los que estaban unos adolescentes Anselmo Guinea y Macario Marco Artu Y posiblemente, bueno más que posiblemente yo creo que probablemente también Adolfo Guiar Que serán tres de los más reconocidos discípulos de la primera hornada de Lecona Este acercamiento recurrente a la pintura del maestro Que además formaba parte del paisaje en el que se movían estos jóvenes, estos niños Que iban a aprender al estudio Ya hemos visto en esa foto que es bastante ilustrativa De cómo estaba cargada de las obras del propio Lecona Bien, como digo, este acercamiento recurrente a la pintura del maestro Que en ese acompañar diario de sus lecciones Deja un pozo que aflora de diversas maneras en las obras futuras de muchos de ellos Les voy a leer una cita de Miguel de Unamuno No sé si conocen su libro Recuerdos de niñez y mocedad Que es una belleza para conocer ese Bilbao de la segunda mitad del siglo XIX Pues bien, leo El estudio de Lecona estaba en el piso más alto Especie de guardilla de la casa misma en la que yo he vivido en Bilbao Desde la edad de un año hasta la de 27 Allí es donde aprendimos los rudimentos del dibujo Y aún de la pintura Los más de los bilbaínos de mi tiempo que la hemos cultivado Poco o mucho ya como aficionados, ya como profesionales Pues bien, todos los que se convirtieron en pintores o escultores profesionales En algún momento de sus carreras Trataron el costumbrismo con evidentes recuerdos de Lecona Dos de sus óleos Este que tiene a la izquierda es uno de ellos El brindis Y coloquio entre dos bebedores Que es una obra ligeramente posterior Fueron de los más copiadas por estos chavales Que iban a su academia Pero el ambiente tabernario de ambos Fue a su vez recreado por muchos de ellos Así se evoca, por ejemplo, en esa obra que tienen a la derecha Esa obra de Mamerto Seguí, temprana, de la década de los años 70 En obras de Macario Marco Artu De José Arrúe De Paco Durrio E incluso también en esta obra que tienen a la derecha De Anselmo Guinea Una obra de año 81 Y, como no, en otra obra La cocina del Isidro Otra obra de Anselmo Guinea Ambas de la década de 1880 Son las que he localizado Pero es más que probable Que existan otras obras de los años 70 En las que se muevan estas mismas coordenadas Y que todavía permanecen inéditas Bien, los temas de Arratianos Que son tan comunes a todos ellos A todos estos artistas Los aprendieron junto a él Unamuno Tengo aquí otra cita De nuevo cuenta como Lo que aprendí en el estudio de Lecona Fue a trazar el perfil del Arratiano Con su gran sombrero de ala Por detrás replegada Sus melenas Su pipa de barro Y el ancho cuello de su camisa Su influencia en los artistas Y bledaínos Y en general a las congados Que le han sucedido Es innegable En algún aldeano arratiano De Paquito Durrio Pongo, por ejemplo He reconocido Tipos que él y yo Copiamos más de una vez En el estudio de Lecona Se ve claramente Esta obra De la izquierda Es una copia De Miguel de Unamuno De un Miguel de Unamuno Niño adolescente Y esa otra obra posterior De Durrio En la que se ve Efectivamente Como los recuerdos Afloran constantemente En la producción De estos discípulos Bien, entre todos los temas Hay uno que les influyó mucho Es el tema De las romerías Las de Lecona Basadas en las de Teniers Que había conocido En el Prado Están conceptualmente En el origen De las que pintarían Anselmo Guinea Estas son dos De las más conocidas Las principales De Lecona Y como digo Están conceptualmente En las de Guinea Pero también En la de Macario Marco Arto Esta pieza del año 84 Se ve la articulación Que tiene mucho Que ver Con la que trabaja Su maestro Pero también Como no En las de José Arrude Son amplias Panorámicas Pobladas por multitudes A descubrir con detalle Y en muchos casos Con soluciones compositivas Muy similares En la distribución De los elementos Que las conforman Como puede ser La situación de la ermita La situación de las carpas Con las viandas La distribución De los distintos Grupos humanos Que animan Estas composiciones Volviendo a Guinea El elemento costumbrista De las obras conocidas De su primera década De su primera década De actividad De estos años 70 Se limita A animar Algunos de sus paisajes Aparece como Una pequeña nota Que aparece Vinculada Al paisaje O si no también En algunos casos A protagonizar En exclusiva Muchas de sus acuarelas En estas últimas Lo que hace Es recoger Figuras aisladas Generalmente De perfil Como se puede ver En ese ejemplo De la derecha Que aparecen congeladas En una pose habitual En las colecciones De estampas Que desde época romántica Sirvieron de catálogo De los tipos Del país Un modelo Un modelo De representación Pintoresca Que pone Un mayor énfasis En el virtuosismo Con el que se Representan Las vestimentas Esas particularidades Regionales De la indumentaria Que en la integración De esas figuras En una acción Desde luego Como se puede ver En la comparación Con esta obra Contemporánea De Lecona Las de Guinea No supusieron Ningún tipo De novedad Compositiva O conceptual En la representación Este género Pertenece Esta aldeana Que tienen en pantalla Pero también Otras de las piezas Que realice Durante su primera Durante su primera estancia En Roma Tienen que ver Tanto con lo que Está haciendo Lecona En Vizcaya Pero también Con lo que Están haciendo Los fortunistas Por poner un ejemplo En Roma Esos fortunistas A los que Guinea Se acerca En ese primer viaje De mediados De la década De los 70 Lo que está haciendo Villegas Lo que está haciendo Pradilla En este caso Pero también A lo que hace Justo al regresar A Vizcaya Ese mismo concepto De representación Se va perpetuando En ese otro pastor Que tienen ahí A la derecha Del todo Que es en las que Se ve que Mantiene Esas mismas Coordinadas Bien Unos años después En su segunda Etapa italiana Iniciada A finales del año 81 Y en especial A partir del año 83 El costumbismo Se convierte El costumbismo italiano Se convierte En el eje principal De su producción Proporcionándole La fama De la que disfrutará En un mercado Tan competido Como pudo ser En ese momento El mercado romano Durante estos años Pinta especialmente Escenas de Capri Y de la campaña romana Y al igual que En la década precedente Muchos de sus De sus Solios y acualelas Están protagonizados Por figuras femeninas Solitarias En las que continúa Ese interés De nuevo Por conceptos pintorescos Por el pintoresquismo De los vestidos Coloridos Y exóticos Pero en los que Son unas figuras Que armonizan Mucho mejor Luego veremos Algún otro ejemplo A las que armonizan Mucho mejor Con el paisaje Con el medio Sobre el que Se levantan La inclinación Por el tipismo Está igualmente Presente En la mayoría De sus obras De composición De este periodo En las que recrea Por lo general Fiestas alegres Que se desarrollan En marcos En marcos luminosos Como este ejemplo De la colección Del museo Recuerdos de Capri El resultado Son escenas animadas Pero por lo general Son también escenas Intrascendentes Concebidas Para lograr Un rápido Éxito de venta Como pueden ser Estos recuerdos de Capri O este Il Tamburelo O esta otra fiesta De San Constanzo Esa procesión De San Constanzo De Capri Ahora voy a Hacer un breve Paréntesis Para partir Un poco La linealidad Del discurso Para ilustrar Un poco Lo que es El procedimiento Del pintor De entonces Voy a irme un poco Por los cerros Pero bueno No me voy a ir Tan lejos Me interesa Hablarles brevemente Sobre la figura Del modelo Y ilustrarla Con unos Pocos ejemplos El modelo Es una parte fundamental Del mundo artístico Decimonónico En Roma La oferta Era muy muy abundante Y buena parte De ella Se daba cita En la piazza De España Y expuesta A los ojos De los artistas En la escalinata Que une la piazza De España Con la iglesia De Santa María De Trinidad del Monte Que conocen Que está justo En la parte superior Y aparecen casi Como si fuera Un muestrario De los pintores Costrajes del país Incluso De algunos De los territorios Que están al otro lado Del Adriático En un mismo espacio Se reunían Podían ser Muchachas Laciares Napolitanas Pero también Ercegovinas Montenegrinas O incluso Albanesas En este ejemplo Que es un pintor Alemán De mediados Del Del XIX Me interesaba Porque no sé Perfectamente ilustrada No es ahí La figura Del artista Con su carpeta De dibujos Iniciando el trato Con un aldeano Para emplearlo Como modelo Bien Por lo general Los artistas Tendían a recurrir A unos mismos modelos Con cierta asiduidad Por lo tanto La verdad es que Es un divertido ejercicio Reconocer sus fisonomías En las obras De un mismo autor Guinea Como pueden observar A la vista Tenía una especial debilidad Por una muchacha Morena De grandes ojos negros Que aparece Protagonizando muchas De las obras Entre el año 84 Y el año 87 Pero también Es muy interesante Identificar esos mismos modelos En las obras De los distintos creadores Y especialmente De aquellos que mantenían Una estrecha amistad Pero además De todo esto Es fácil localizar Modelos que tiene Guinea Aparecen en obras De José Echena De Rafael Senet Incluso de Sorolla De esa etapa romana Y tal Pero además Era habitual Que acostumbraran A compartir Los modelos Para una misma sesión De posado Bien ¿Cómo funciona esto? Bueno Es bien sencillo Dos, tres o más artistas Se reunían Bueno Elegían un modelo Pagaban la tarifa Y elegían Lo que iba a ser La vestimenta El atrecho Y la pose Mediante la que Le iban a pintar Y se reunían En torno suyo Para pintarle Este es un procedimiento Que evidentemente Lo que hace es Favorecer la economía Se paga una tarifa Probablemente un poco Más elevada Pero se paga entre varios Y también lo que hace Es estimular la diversión Y de la tarea compartida Y también incluso Ese aprendizaje En común Es el caso Por ejemplo De un grupo de acuarelas Que a lo largo De los años Pues he ido localizando Curiosamente Todas son acuarelas Del año 1882 Y me las he ido encontrando A lo largo de los años He ido uniendo las piezas Tengo Llamémoslo Buena memoria visual Y entonces De repente aparece Una pieza en mercado Y dices Hombre si esto Yo lo he visto En otro artista Entonces Por ejemplo Estas dos piezas Son de dos artistas amigos Enrique Serra Y José Echena En las que Han disfrazado A un aldeano romano De naranjero valenciano Y lo han pintado Igualmente Guinea y Juan José Puerto Visten a este modelo De Tercio de Flandes Y lo retratan Ya pueden ver Como hay un distinto Punto de vista Yo creo que se ve claramente Que desde donde Le retrata cada uno Incluso podemos ver Situarlos espacialmente Yo creo que lo van a ver Más claro todavía En este otro ejemplo De tres artistas Retratando al mismo modelo Recientemente he encontrado Una cuarta Pero aunque Guardé Creo que debidamente La fotografía No he conseguido localizarla Pero era una pieza Que quedaba justo Entre la de Guinea Y la de Gallegos Entonces ya se podía Articular perfectamente Esa especie de disposición Semicircular Desde la que los artistas Se habían reunido Para pintar a este modelo Bien Y ahora Cerramos este breve paréntesis Y continuando Con lo que estaba comentando A finales de la década De 1880 Guinea Incorporó a sus cuadros El componente narrativo Comenzó a incluir En varias de sus obras El desarrollo De una anécdota Que por lo general Tiende a ser humorística Y que incluso Tras el paso que dará Al que vamos a llegar después Al paso naturalista Que dará pocos años después Continúa aflorando En determinadas ocasiones Hasta los últimos años De su producción Aparece en obras De los años 90 Y aparece también En obras De esa primera década De los años 1900 Es algo Que no se puede O no quiere Del que no se quiere O no se puede desligar No es algo Que es intrínseco De ese interés Por la narrativa Bien Como digo Guinea se acercó A mediados de los 80 A las ingeniosas pautas Que son habituales En la pintura de género Como aparece por ejemplo Desplegadas en el grupo Antes ha citado Javier Novo Aquella exposición Que organizamos Sobre Zamacois Zamacois-Fortuny Y Messonnier Pues bien Pautas que son muy habituales Entre aquellos pintores de género Por ejemplo Del París Del Segundo Imperio Que siempre Hay una intención Jocosa En la narración Pero Una intención Jocosa Que también está Por ejemplo Presente en la obra De Lecuona Del maestro De Anselmo Guinea Al fin y al cabo No se puede Obviar Que el referente Flamenco y Holandés Es el referente Del que se nutren Ambas visiones Tanto un Lecuona Que está tan alejado De la pintura De género Del Segundo Imperio Como estos pintores Bien Una obra paradigmática De este periodo Es La Carta Esta pieza Que tienen aquí De 1887 En la que La narración Se teje De forma magistral Mediante una suma De actitudes De miradas Y de detalles ¿Qué es lo que sucede En esta obra? Todo está perfectamente Articulado Bien Vemos por un lado Que hay un grupo De muchachas Que están leyendo Una carta ¿Qué es lo que sucede? No sabemos exactamente Pues bien Vemos que llevan una chaqueta De la que parece Que han sacado la carta Y de esa chaqueta Al sacar la carta Se les ha caído una pipa Una pipa del pescador Por lo tanto Se ve que han robado La chaqueta de un pescador Para leer una carta Que se presume Amorosa Por eso se reúnen todos En torno En torno a la lectora Pues para escuchar Y por otra parte Sitúa también al fondo Haciendo esa Esa llamada Entre los distintos grupos A esas otras muchachas Muchachas que están vigilando Vigilando y pidiendo Un poco de cautela Que no le den la voz Hay una narración Dentro del cuadro No es la vida Tal cual se la presenta Sino que hay una intención Es un relato contenido En una imagen Bien El mismo año En el que firmaba En Roma Esta obra A ver Donde Donde Iba más o menos Esta es la 26 Bien Este El mismo año En el que firmaba Esta obra Guinea regresa a Vizcaya Se establece de nuevo En Vizcaya Pero inicialmente No viene a Bilbao Sino que durante Prácticamente un año Vive en Lequeite Esta vuelta Trajo consigo El regreso del pintor Al costumbrismo vasco Al fin y al cabo El cambio de medio Y de modelos Así como la adecuación Digámoslo así A los gustos Del mercado local Que es al que Iba a tener que Continuar nutriendo Es en el que Son los que determinan Este cambio Esta mutación Que no Que todo hay que decirlo No fue nada traumática En sus inicios Hay una clara continuidad Entre lo que estaba haciendo En Roma Y lo que hará En ese primer viaje O sea En este Primer regreso Guinea Se decanta por soluciones Compositivas Y por tipos humanos Que ya había empleado En Italia Emplea por ejemplo Escenarios Con el mismo esquema En diagonal Que aparece en varias Obras italianas En esta obra Previamente Vemos Cambia completamente El tema de la obra La ambientación Sin embargo El esquema que subyace El esquema compositivo Es muy muy similar En hombres Una estancia O un espacio en diagonal Con un elemento Que ayuda a equilibrar Los grupos Que es ese elemento Que está ahí a la derecha Que aquí es el pozo Pero que En el caserío Es ese hogar Y de nuevo también La inclusión de detalles anecdóticos Como puede ser Esas cerámicas Ambientando Que están en ambos lugares Pero Además del empleo De estos recursos Compositivos También cuando pinte Lequeitio Estará recurriendo A esquemas Que ya había experimentado En Italia Vemos clarísimamente Esto es Capri Aquellos Lequeitio Y las similitudes Son evidentes Pero igualmente Los tipos humanos Serán muy similares Vemos Que ese ideal Femenino De esa muchacha Morena De grandes ojos negros Aparece trasplantado Directamente Desde Recuerdos de Capri Hasta Una pieza Que vamos a ver ahora Que es Idilio Narratia Una pieza Del año 89 En algunas de estas escenas Como en esta citada Idilio Narratia La ingenuidad de su puesta En escena Permite vincularla También a la literatura De Antonio De Trueba Que he comentado antes Que era el referente De Lequeitio Con este interés Por Trueba Por mostrar a unos Aldeanos Vascos Bondadosos Y virtuosos Que eran dos De las preocupaciones Del escritor Y que estaba tan patente En su literatura Y así parece También en las obras De Guinea De este periodo Que giran en torno Al caserío Entendido Tanto como Hogar Y centro productivo De los protagonistas De sus cuadros No debe olvidarse Tampoco que Guinea En este momento Estaba inmerso En un homenaje A Trueba Trueba había fallecido En marzo del año 89 Y comenzó a pintar Un retrato De grandes dimensiones Para Tributarle un homenaje Tributarle un homenaje A un hombre Que él había conocido De niño En el estudio De Lecona Y al que había Frecuentado En numerosas ocasiones Entonces Supongo que En ese contexto Guinea Lo que hace Es volver a retomar lecturas Y eso Le ayuda También a producir Todo este tipo De piezas Vinculadas Al mundo rural De cualquier manera Esta Búsqueda De un aldeanado Vasco De un aldeano Vasco Trascenderá incluso De un aldeano Vasco Ideal Que se me ha olvidado De decir la palabra Trascenderá incluso Este primer reencuentro Con el costumbrismo Vasco Para protagonizar Muchos de los próximos Acercamientos Que hará Guinea En los años En los años 90 Y que es lo que vamos a ver También Un poquito más adelante No obstante Esta intención Quedó un tanto diluida En los años De entre décadas Cuando adopta Esquemas propios Del naturalismo En la línea Del pintor francés Jules Bastien Lepas Es un nombre Que lo van a escuchar Unas cuantas veces A partir de ahora Y trató En cierta manera De presentar Al campesinado Prácticamente Como si el espectador Lo hubiera sorprendido En su quehacer diario Son visiones Que no están Exentas De un cierto Lirismo Pero que se encuentran Alejadas De cualquier intención O interés teatral En sus composiciones Es un acercamiento Desnudo Al natural Representarlo Tal cual Tal lo ven Tal cual Se lo encuentran En la vida diaria Curiosamente Y esto Es muy interesante Esta influencia Francesa De Guinea La adquiere Antes de haber pisado París Bien Pero ¿Cómo es esto posible? Pues bien Ahora yo se lo explico Pues bien El regreso a Vizcaya Le permite Volver a estrechar lazos Con Adolfo Guiar Ambos habían estado Ausentes de Bilbao Prácticamente en paralelo Durante gran parte De la primera mitad De la De la década De los años 80 Durante Como digo Durante gran parte De esa década Mientras uno estaba Afianzando su posición En el mundo romano Otro estaba Realizando Una inmersión Bastante Bastante Intensa En los ambientes Renovadores Franceses Principalmente Parisinos De aquel bautismo De Guiar En esos ambientes De vino Lo que yo llamo Su apostolado estético El apostolado estético De Guiar En Vizcaya Vuelve Empeñado En defender La necesidad De una renovación De la pintura Del arte vasco Con él Llega incluso Una cierta Una cierta Gresca Vuelve Con un sentido Combativo Él lo que quiere Es combatir Un arte Que él considera Absolutamente Trasnochado Y defender Esa modernización Entonces Llega hasta el extremo De negarle Un premio A su maestro A Lecona Un premio Lo que hace Es concederle Un premio menor En un concurso Artístico menor O sea No llega Ni siquiera A empatizar Con el que había Sido su maestro Y le niega Un miserable Premio Por esa idea De querer llegar A defender La necesidad De la modernización Y Guinea Pese a A lo exitoso De su postura Perdón De su posición Social Y artística En ese momento Se fue dejando Cautivar Y arrastrar Hace un arte Nuevo No hay duda De que El contacto Que trabaron En estos últimos Años 80 Fue fundamental Para explicar La posterior Deriva De Guinea Tras un año Residiendo En Tras un año Residiendo En Lequeitio En 1888 Guinea Se estableció En un caserío De Deusto En un entorno Que le permitiría Un contacto directo Con la naturaleza Por un lado Y una mayor vecindad O cercanía Con Bilbao Es más que probable Que este traslado Estuviera motivado Por su intención De hacerse cargo De la cátedra De dibujo De figura De la que era titular En la Escuela de Artes y Oficios De Bilbao Recuerdan Como he hablado antes De Ramón de Lorreaga Aquel pintor Que se marchó A Madrid En 1870 Y le dejó A la Academia Lecona Pues bien Después de estar Unos años en Madrid Después de pasar Otras temporadas Otras estancias En Cuba Y en Estados Unidos Había vuelto En 1880 A Bilbao Y Cuando Guinea Se marchó A Roma Ramón de Lorreaga Se hizo cargo De esta cátedra De esta asignatura En la Escuela de Artes y Oficios Y ahora Que Lorreaga Proyectaba un nuevo viaje En el extranjero Una nueva estancia En Nueva York En la que tuvo Un cierto éxito Lo que hizo Guinea fue Retomar La docencia Bien Justo De este periodo Data El primer contacto Documentado Que hay Entre Guinea Y Guiar Después de De juntarse Tras sus Respectivas estancias Fuera de Bilbao Ambos ejecutan A medias Esta pieza Que ven aquí Que es un transparente Un transparente Realizado Para Animar Las fiestas Que se realizaron Con motivo De la colocación De las primeras piedras Tanto por un lado Del puerto exterior Y por otro lado De los astilleros Del Abra Con los que se pretendía Revitalizar la economía Vizcaína Bien ¿En qué consistía Un transparente? Bueno Más o menos Lo que ven Un armazón Que tenía Cuatro lienzos Cuatro lados Cuatro lienzos En los que Ambos pintores En unión Habían pintado Cuatro escenas Bueno Tres escenas Que son El ayer El hoy Y el mañana De Bilbao Y por otro lado Un plano De las obras Que se iban a ejecutar En el ahora Entonces Lo interesante Que tenía Esta pieza Y por lo que dicen Las crónicas De aquella época Es que Lo bonito Era cuando se iluminaba Por la noche Porque tenía Una iluminación En el interior Y entonces Hacía este efecto Tan bonito Y tan japonés Por otro lado Bien Pues al año siguiente En 1889 Llega El primer testimonio Del calado Que ya estaba Entonces Alcanzando La influencia De Guiar En la renovación Plástica De Guinea Bien Que es este cuadro Que tienen a la derecha Un pillo En las pinturas De figuras aisladas De su etapa romana Que es Por ejemplo Esta pieza De aquí De la izquierda Guinea Lo que hace Es servirse De un punto De vista Bajo Bastante bajo Casi como Si el pintor Estuviera sentado En el suelo Y eso Lo que hace Es motivar Que en gran medida La figura Se recorte Contra el cielo Sin embargo En un pillo Lo que hace Es decantarse Por la opción Realista De Bastián Lepas De presentar Al personaje Como si el espectador Se lo hubiera encontrado En el mundo real Entonces Lo que hace Es acercar mucho La figura Al primer término Como pueden ver De tal forma Que colma Gran parte Del espacio Del lienzo La figura Y por otro lado Una característica Que la voy a repetir Unas cuantas veces Ya lo aviso Que la línea Del horizonte Que queda muy alta Porque lo que hace Eso también es Levantar mucho El escenario Hasta prácticamente Tres cuartas partes La línea del horizonte Transcurra A la altura De los ojos De la figura Principal Son características Que en cierta manera Se advierten ya En el Cho Una obra de dos años Antes realizada Por Adolfo Guiar Y que más tardíamente Aparecerá también En la aldeanita Del clavel rojo Hay esa relación Entre las pinturas Al fin y al cabo Guiar tuvo que asistir A la exposición De homenaje Que se le tributa En 1885 A Bastián Lepas En París Bastián Lepas Muere a los 36 años El año 1884 Y en el año siguiente El acontecimiento Artístico Digamos De la temporada En París Fue el homenaje Que se le hizo A Bastián Lepas Pero una exposición Que vio Guiar Con seguridad Es evidente Pero también Otros muchos artistas Españoles En los que Ese paso naturalista Que se producirá En todos ellos Deviene de esa De ese impulso Que reciben Viendo la obra En contexto De Bastián Lepas El mismo Sorolla Por ejemplo Es innegable Vio la exposición Y es innegable Su transformación A partir de De esos años Bien Pero en un pillo Guinea Lo que hace Es incorporar También la interacción Que algunos De los protagonistas Infaltines De este Bastián Lepas Que tiene aquí A la izquierda Establecen con el espectador Ese gesto suficiente Que el joven Un tanto altivo Que nos está mirando Ahí en Guinea Ese gesto suficiente Que nos dirige Establece conexiones Con obras pintadas Como ven Directamente Con Bastián Lepas Como puede ser Este pequeño Limpiabotas inglés Pintado en el 82 En Londres O Pamesh Otra obra también Del año 82 De Bastián Lepas Las relaciones Yo creo que son Evidentes Y esta También es interesante Porque esta pieza De Guinea Se acerca mucho A la visión realista Del francés Mucho más De lo que se acercará En obras posteriores En las que Trabajará En otras coordenadas Bien De hecho Este Mismo Año 1889 En el que pinta El pillo Además de las Novedades temáticas Y compositivas Las estéticas Empiezan también A abrirse camino En los fondos De varios de sus cuadros En los que La luz El color Y la pincelada Han cambiado Y establecen Una tensión Con los primeros términos Con ese primer término De las obras Y lo que hace De alguna forma Esto Es simbolizar A ese Guinea inquieto Que está deseoso De renovarse Que va a ser una constante A lo largo de toda su vida Ese deseo constante De estar cambiando De renovar Su pintura Y así sucede Por ejemplo Como pueden ver Aquí claramente En esta pieza En el hilo de narrata Que fluctúa Entre ese guinea Romano De ese primer término De ese guinea Romano Con ese guinea Parisino Que todavía No ha viajado A París Recordemos El primer plano Como pueden ver Más sombrío Está sólidamente dibujado Y trabajado Con el claroscuro Mientras que al fondo En esa breve perspectiva Que se abre A los montes Encontramos ya A un guinea Que a todas luces Es diferente La influencia De guiar Aflora en esos Verdes limpios En el empleo De los malvas Y en la pincelada Ya ejecutada También con una Mayor soltura Esta influencia De guiar Es fundamental En la evolución Estética de guinea Pero no debe Desdeñarse La importancia Del contacto Que otros creadores Más jóvenes Que traían más frescos Los aires renovadores De París Por estar residiendo Entonces En esta ciudad A comienzos O en esos años De entre décadas Como son Ignacio Zuloaga Y Manuel Y Manuel Losada Tengamos en cuenta Que París Era un bullir Constante En este momento Los cinco años Que Guillard Llevaba fuera De la ciudad Pues ciertamente Daban para mucha Innovación Para mucho cambio Entonces Bien Ambos Zuloaga Y Losada Habían asimilado La necesidad De un cambio estético De una renovación De su pintura De un giro Hacia la modernidad Si se quiere De su pintura Mientras crecían Al abrigo De las opiniones Vertidas por Por guiar En diversas reuniones Todos ellos Se solían reunir En los veranos En una casa Que tenía Un personaje Muy interesante De ese bilbao Finisecular Como fue José de Urueta Que conocerán Probablemente Si no lo conocen Se lo recomiendo Un libro precioso Memorias de un bilbaíno Pues bueno Memorias de un bilbaíno Si lo encuentro Tengo aquí Una cita Que les voy a leer También De cómo eran Algunas de estas Reuniones Que solían Mantener No sé cómo voy De tiempo Las reuniones Que solían Mantener Como digo Todo este Este grupo Bien La reunión No podía ser Más sabrosa Y agradable Ni más saturada De arte Y buen humor Se pescaba De todas maneras Con caña Redeña Aparejo Fisga Butrino Y red En rastra Y encerradas Por las entradas Y playas Anselmo Guinea Era el más experto Pero Adolfo Y Julio Guiar Se sobreponían A todas las reglas De la pesca Y armaban Enormes disputas Con Guinea Luego Luego de noche Se cenaba A base de la pesca En el antuzano De un caserío De Murueta Con un farol Colgado en el techo Que alumbraba Discusiones enormes Sobre lo divino Y lo humano El greco Y goguén Lagartijo Y frascuelo El bacalao Y sus múltiples Salsas Y el pescado fresco Recuerdan lo que les decía Antes de la nostalgia La nostalgia De las épocas No vividas Bien Y sigue Sigue A Urueta Como Zuluaga Venía de París Y de fresco Traía ya Un cierto modernismo Y avance Sobre las ideas De los ídolos De Adolfo De Guiar Y de su estancia allí Y eso le trastornaba Bastante Y le hacía extremar Sus anatemas Y entusiasmos Haciendo la discusión Más divertida Pues bien En el verano De 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 1891 En los meses previos A que Guinea Iniciara Esa Estancia Pintó una serie De cuadros Que según las crónicas Locales Testimoniaban Que el viaje Hacia la modernidad Se había Iniciado ya Y que más que iniciarse Ya había Incluso adquirido Una cierta Consistencia En los críticos Contemporáneos Hablan de obras Impresionistas Pero sobre todo Y esto Para mí es una de las cosas Más interesantes Vinculan otras de ellas Con claridad A la escuela De Bastián Lepas Con tanta claridad Que incluso cuando presente Uno de estos óleos En el Salón de los Independientes De París El año siguiente Un crítico francés Repitió la apreciación Y dijo Está inspirado En el gusto estético De Bastián Lepas Por lo tanto Queda claro De cualquier manera A mediados de noviembre De 1891 Guinea se traslada A París Donde permanecerá Cerca de medio año Integrado en la colonia Que formaban los vascos Zuluaga Losada Uranga Y Durrio Por un lado Y también los catalanes Con Rusiñol Y Casas Como los principales Exponentes Evidentemente No voy a entrar A desgranar Esta estancia Porque nos desviaría Mucho De lo que es El discurso O el propósito De esta conferencia Sin embargo Quería mostrarles Estas dos obras suyas De estos meses Ambas Representan La avenida Cruchy En la zona norte De París Y ambas Como se puede ver Son muy parecidas Pero muy distintas En su concepto En la de la izquierda Una obra pensada Para ser enviada Al salón oficial De París De ese año 92 Vemos a una bella adolescente Que mira Al espectador Con una cierta timidez Una nota sentimental Que se puede Entender En sintonía Con las obras De niños De Bastián Lepas Que hemos visto previamente Aunque detrás de ella Incluye de nuevo El desarrollo De una anécdota narrativa Ahí vemos A las vendedoras ambulantes No sé si lo pueden A ver Voy a intentar esto Ahí se ven Las vendedoras ambulantes Que están levantando Sus puestos Por la llegada de la policía Que queda fuera de plano Es ese recurso De algo que está sucediendo Fuera de lo que nosotros vemos Que lo ven ellos De esa calle Que queda Donde está la esquina De ese café Y entonces Eso activa Toda la Toda la escena Es decir Lo que hace Guinea Es elegir Un esquema argumental Que supera La mirada naturalista Para enriquecerla Con esa Con esa pincelada Anecdótica En la de la derecha Que es una obra Que puede entenderse Como un apunte Despacio Para representar La anterior Aunque Se mantiene Perfectamente Como una pieza Independiente Manifiesta en cambio Un mayor atrevimiento Es completamente distinta La factura Y el dibujo Son libres La figura Femenina De ese primer término Que la ven allí No hace falta Que lo apunte Esa figura Femenina De primer término Está resuelta Con una soltura Que llega al extremo De dar la impresión De estar inacabada Con la cara Que parece incluso Prácticamente Un borrón De cualquier manera Pese a la distancia Que hay en el tiempo Con la producción De Guiar De mediados De los 80 La relación es evidente Hay una relación Muy evidente Con la Con la producción Esa producción Vaporosa De Guiar Durante sus años Parisinos Pero también Con el referente De ambos Que es de gas En fin Durante esta estancia Las conexiones De Guinea Con el impresionismo Y con la pintura Naturalista De Bastián Lepas Se vieron fortalecidas Y se manifestaron Con bastante claridad En los siguientes años Siguiendo Con el relato De la conferencia Guiar y Guinea Recoge muchos De los conceptos Compositivos Del francés A la hora De representar Las escenas Del campesinado Trabajando En el campo De esos campesinados Vizcaíno Ambos Adoptarán Un punto de vista Que como hemos visto Antes Con los cuadros De niños Creo que se ha quedado Ay Perdón Se ha quedado El puntero Bien Como digo Ambos En plan Un punto de vista Que permite Elevar la línea Del horizonte Unas tres cuartas Partes De la superficie Del lienzo Concediendo Un amplio desarrollo Al escenario Sobre el que situar Las figuras Figuras que Actúan también A modo de jalones Espaciales Son las figuras Las que nos van Introduciendo En ese En ese espacio Pictórico Como hemos visto También En las pinturas De niños Esta solución Permite hacer coincidir La línea Del horizonte Prácticamente Con la línea De los ojos Con la altura De los ojos De las figuras Principales Son características Que se pueden Apreciar En esta obra Programática De Guiard Pintada En el año 88 Al poco de regresar De París El aldeano De Bacchio Una obra fundamental En su producción Aquí están ya Contenidas En gran medida Casi todas las enseñanzas De Bastián de Paz Que Guiard Le trasladará A Guinea Pero que se vean Igualmente De forma muy clara En esta pieza Ligeramente posterior De 1882 En el que Yo creo que Se ve claramente La relación Es Las sintonías O las sincronías Es muy evidente Pero en cuanto A Guinea Tras su regreso De París Y durante parte De la década De los De los 90 Deusto se convierte En la temática Principal De su De su pintura Por un lado Estará la Ría Que adquiere Una importancia Vital En consonancia Con la trascendencia Que también La propia Ría O el propio Nervión Estaba jugando En el desarrollo Mercantil e industrial De Vizcaya Aunque curiosamente Y esto es una reflexión Que me parece muy interesante Este Esta relación No se encuentra En la pintura No encuentra un hueco En la pintura De Guinea Es llamativo Que los empresarios Que eran Los empresarios locales Que de alguna forma Como decirlo Eran el motor De ese cambio Que se estaba operando En Vizcaya Lo que hacen Es demandar Un tipo de pintura Que represente Unos valores Estáticos De Vizcaya Una pintura Que refleje Un mundo Tradicional Y su paisaje Inmaculado En las que Pues bueno Es casi como si Si Vizcaya Estuviera congelada Donde Si el cambio Que ellos están Promoviendo O están De que están siendo Actores No tuviera No tuviera reflejo Bien Perdón Como digo A su regreso Pinta una serie De paisajes En los que se evidencia Esa inmersión Impresionista De Guinea Obras en las que Prima el interés Por la luz En las que Hay un colorido Que también es Renovado Y en las que Se acerca un paisaje De una forma Al paisaje De una forma Desnuda Sin una Intención narrativa Sin intentar Contar nada Con ello Aunque haya lecturas O se puedan Realizar lecturas En base a lo que se ve Como en esa Obra en la que vemos Por ejemplo A los aldeanos Observar A un vapor Entrando en la ría Hay dos mundos Como uno que Uno que entra Y otro que sale Ese mundo De esa idea De la bisagra Y la comparativa Con Sisley Que es esta pieza Que pongo aquí No viene Tanto del empleo De su pincelada Pero si de ese acercamiento Al mundo natural En el que se muestra Siempre la presencia humana Y por una forma De construir El paisaje Que presta siempre interés A esos intervalos espaciales A los distintos En los que En los que construir El paisaje Bien Como digo Le interesa El paisaje de la ría Pero también La actividad humana Tradicional Que se desarrollaba En torno a ella Las escenas De la sirga Que aparece En varias obras suyas O de los mariscadores En el abra Son pinturas En las que introduce Estas soluciones naturalistas Que hemos ido viendo Con una cualidad Marcadamente fotográfica En ese enfoque fotográfico De partir las figuras De cortarlas Con el encuadre Pero también Con esos escenarios Muy levantados No hay que olvidar También que Guinea Era una esponja Era una persona Que allá donde iba Encontraba algo Que incorporar A su pintura Y en estos escenarios Y en estos escenarios Tan levantados Es probable También que incluya Referencias De la estampa japonesa Que conocía Que conocía De sus viajes a París Y también De su relación Con Guiar Que tenía Una pequeña colección De estampas Al margen de la ría De usted Era entonces La huerta De Bilbao Y el paso De Guinea Por París Le permite Descubrir Un tema Muy apreciado Entre los impresionistas Y que inmediatamente Incorpora A su producción Las huertas Y las escenas Vinculadas A ellas Es un tema Que por la multiplicidad De los elementos Que hay en ella Como pueden ser Los árboles Los cercados Los campos trabajados Los semilleros Etcétera Le permite explorar Diversas complejidades Compositivas Y sobre todo Lumínicas Como podemos ver aquí Ese interés Que tiene Por las marcar claramente Y emplear Distintas soluciones Para los planos De luz Y los planos De sombra Y la complejidad De la adecuación De todos esos elementos Que podemos ir viendo Y que aparecen En obras En las que simplemente Se refleja la huerta En otras en las que Aparecen aldeanos Trabajando Trabajando en ellas Bien Este es un tema Que trabaja él Mucho durante estos años Pero que también Enseñó a sus discípulos En la academia Que había organizado En su casa de Deusto En la casa de Deusto Era vivienda Pero tenía también Un jardín Un jardín en el que Él trabajaba En el que pintaba Pero que era Una prolongación De su academia Él daba lecciones En el interior A sus discípulos Pero les sacaba También a trabajar Al aire libre Un concepto Muy impresionista Y tenemos este Estupendísimo A la vez que sorprendente Ejemplo de una obra De Ángel Larroque No sé si lo supongo Que conocerán Por otras piezas posteriores Más en clave simbolista Se quiere De Ángel Larroque Un Ángel Larroque Acercándose A esa visión De un jardinero Con una intención Naturalista Pero muy muy descriptiva Bien Pero además De estos temas Durante estos primeros Años 90 Entre el año 1892 Y 1893 Guinea se desplaza A Murueta A pintar con Guiar Guiar solía realizar Unas estancias Bastante Bastante Largas En Murueta Durante parte De estos años Y Guinea solía ir A pintar Y allí Crea una serie De piezas En las que se advierte Muchas de las características Que he ido comentando Previamente Y que Todas estas obras O de todas estas obras Tal vez Bueno Tal vez no Sin lugar a dudas La más importante Es la salla del maíz Esta obra Que condensa Todas estas características Una obra que Como ha comentado Javier No Acaba de entrar A formar parte De la colección Gracias a la generosidad De doña Carmen Icaza No cabe duda De que enriquece De forma importante La colección del museo Y muy especialmente La representación De obras Que es extensa De Anselmo Guinea Pero este gesto Además Me parece muy interesante Porque puede ayudar A estimular De alguna forma También la emulación No está mal Bien ¿Qué es lo que representa Esta escena La salla del maíz? A un grupo de aldeanos Sallando un campo Bien ¿Pero qué significa sallar? Pues bien Según un ensayo De dialectología montañesa Y leo Si tengo por aquí Bien Sí En este ensayo De dialectología montañesa Se refiere a sallar Como dar al maíz Pocas semanas Después de nacido Una cava ligera Aclarándole Y limpiándole Las hierbas Pues bien Eso es lo que están haciendo Estos aldeanos En esta pieza Bien Creo que Bueno Creo y espero Que después de todo este rato Repitiendo algunos conceptos Apreciarán Enseguida El empleo De ese escenario Levantado Con el que trabaja De ese escenario Que va prácticamente Hasta los tres cuartos De la pieza Y de nuevo La inclusión De un grupo De figuras Que van Jalonando Ese espacio Ayudando a marcar Y ayudando A introducirnos Dentro del cuadro Es interesante También la forma Que tiene De articular La pieza Conjugando Esas horizontales Que da el paisaje Con las líneas Diagonales Que genera La acción humana Como puede ser Por un lado Los propios sembrados O hilos cercados Y la propia disposición Del grupo También en diagonal Y en la construcción Del escenario También Como pueden observar Es muy importante El empleo de la luz Vemos claramente Como hay un primer espacio En sombra Que azulea Todo ese primer término Toda esa Esa composición Y vemos Como Guinea Construye Gran parte De la obra En unos mismos valores tonales Excepto En esa franja central Que ven ahí al fondo Que es en la que incide La luz De pleno sol Ahí está la luz Directamente Aquí tenemos la sombra Y allí En esa franja central Creo que no hace falta Que la señale Bueno Pero lo voy a hacer En esa franja central A ver si soy capaz Uy no Mejor yo creo que Es que lo vean Directamente En la que Como digo Está incidiendo La luz de pleno sol Y entonces Hay un salto tonal Bien ¿Qué es lo que consigue con esto? Guinea sabía perfectamente Cómo articular los cuadros Y qué podía lograr Bien Lo que se consigue con esto Es conceder Una mayor profundidad Al cuadro Articularlo En unas franjas Tonales Que lo que ayuda Es Al partir A introducir Ese paréntesis Si se quiere Conseguir que haya Una mayor profundidad En el cuadro Sin embargo En esta uniformidad Tonal Y en ese Colorido Matizado Que destaca Claramente En este primer En este Ambiente general De la obra Destaca Claramente En ese primer término Una nota disonante Que es esa boina De color rojo Que lleva Este niño De un rojo Absolutamente saturado Entonces ¿Qué es lo que hace Con eso? Lo que hace es Centrar nuestra atención En este grupo Una atención Que de otra forma Siguiendo la confluencia De las diagonales Podría estar situada Más en el centro Del grupo En ese personaje Que está Agachado en el centro Entonces ¿Qué hace Guinea? Lo que hace es Sacarnos Del grupo Con esa Con esa llamada De atención Pero ¿Qué busca Resaltar En este Grupo En este grupo De dos personajes? En esto Ya entra dentro Del terreno Especulativo Pero considero Que además Del acercamiento Naturalista A las labores Del campo En el que Participan Estos niños En esas labores Guinea lo que desea Es expresar La transmisión De una herencia Entre generaciones Es algo Que ya se podía ver En dos de las obras Más emblemáticas Del maestro de Guinea De Lecuona Como pueden ser La limosna Y Ay Dios La limosna Y la bendición De la mesa En ellas Los niños Participan Con los adultos De la caridad En el primer caso Y en la transmisión De unos valores religiosos En el segundo Y como En las de su maestro En las obras de Guinea Y de Guiar Es bastante habitual Igualmente La inclusión De los niños Acompañando A unos adultos Que les guían En esa perpetuación De un modo de vida En la perpetuación De unas tradiciones Será muy habitual Y es muy habitual Encontrarlo En las piezas De ambos artistas Por otra parte Tras la presentación De la donación Hace escasamente Un mes Algo más de un mes Surgió una conversación En torno A sobre el significado Que podía tener El hecho De que Aparecieran Dos boinas rojas En la composición Y si ello Se podía interpretar Como que Guinea Estaba representando A un aldeanado Carlista Pues bien Pues No Por lo que he podido Documentarme Durante el siglo XIX Aunque también hubo Carlistas Con boinas rojas Por lo general Las suyas eran blancas Esto surge ya En la primera guerra Carlista En la que Como los sublevados No eran un ejército Regular Como el liberal Que si lo era Producían sus boinas Pues directamente De lana natural Blanca Sino como los liberales Que al controlar Las ciudades Y por lo tanto Al controlar La industria Se podían permitir Y de hecho hicieron Empezar a teñir Sus boinas De colores De hecho En el siglo XIX A los carlistas Se les llama Como chapelsuris Chapelsuris Tienen también Uno de sus órganos Hay uno de los periódicos Más importantes Uno de los órganos carlistas Se llamaba La boina blanca Incluso En la segunda Y chapelgorri Sin embargo Se solía emplear Como sinónimo de liberal Incluso Como digo En esta segunda En lo que será En la segunda guerra carlista Muchas En la que Ya sí que habrá Bastantes unidades carlistas En las que empezarán A utilizar boinas rojas Todavía Gran parte De las tropas Voluntarias Liberales Emplearán Boinas rojas Y de cualquier manera No será hasta el siglo XX Cuando ya se generalice Claramente Esa identificación Entre boina roja Y carlista Que nos vendrá Por el mundo Requeté Bien Por otra parte Tampoco tenía mucho sentido Que Guinea Ensalzase En cierta manera Una visión tradicionalista Que no tradicional Del aldeanado Vizcaíno Ya que él era De creencias Liberales Y a modo De anécdota Les contaré Que durante la segunda guerra carlista Y durante el sitio De Bilbao Guinea formó parte De uno de esos batallones De auxiliares Que defendió la villa De los carlistas Esas tropas formadas Por civiles Voluntarios Que lamentablemente Actualmente Están de De tanta actualidad De hecho Guinea Llegó a empuñar Un fusil Cuando hice la tesis Hace ya mil años Llegué a encontrar El documento Que se decía Bueno Y entregó su fusil Número tal A Anselmo Guinea Para marcharse A estudiar A Roma Bien Volviendo al empleo De un rojo saturado Era bastante frecuente Que los naturalistas Siguiendo las directrices francesas Los emplearan en sus obras De hecho Hay numerosos ejemplos De esto Aparecen bastantes obras De guiar Aldeanas Con sus faldas De color rojo Con algún pañuelo rojo Y también Como podemos ver En otro pintor Que tuvo Un acercamiento Al naturalismo En esa década De 1890 A un pintor Quipuzcoano Muy poco conocido Que es Vicente Berrueta No confundir Con el otro Berrueta Del que les van a hablar En dos semanas Bien Guinea y Guiar Aunque compositivamente Siguen a pies juntillas Las directrices Marcadas por Bastián Le Paz En su obra Evitan la factura realista Que se ha asociado A aquella Que es la que revolucen Por ejemplo Los pintores nórdicos Si ven la pintura nórdica De finales del XIX Verán que hay una correlación Muy clara Con precisamente Con lo que está haciendo Bastián Le Paz Y Guinea y Guiar Lo que harán Será incluir En su producción Otros intereses estéticos Vinculados sobre todo Al impresionismo Pero en la salla del maíz Guinea recoge también Otras soluciones Asimiladas Durante su primer viaje A la capital francesa Como la pincelada puntillista En una de las exposiciones En las que él participa En ese salón De los independientes Que he citado antes De mil años 1892 Se da Un homenaje A George Serrat Que había fallecido El año anterior Entonces Igual que Guiar Vio en el año 85 La exposición de Le Paz Guinea Ve en el año 92 Ese otro gran homenaje A Serrat Y se viene de París Con la influencia Pero la aplica Pero la aplica Sobre todo Entre el año 1892 Y 1894 Pero practica Un puntillismo Que desde luego No sigue la ortodoxia Divisionista No sigue esa Ortodoxia científica Que aplicaron Los divisionistas Los neoimpresionistas En varios cuadros Lo que hace es Realizar ensayos Con unas pinceladas Que tienen forma de mota O incluso a veces También forma de coma Que se superponen A otros planos de color Pero generalmente limitados A unas zonas Muy restringidas De la obra Que por lo general Suelen ser Como en este caso Los fondos Que él empleaba Muchas veces también Para reflejar La vibración De la luz Etcétera Y que la empleará También en algunos interiores Pero bueno Y ahora Lo que les voy a hacer Un pequeño Llamémoslo Interludio gráfico Les voy a colocar Una Les voy a pasar Una serie de imágenes Para que vean Otras obras Producidas por Anselmo Guinea Durante ese periodo En las que sigue Las mismas influencias Y a las que pongo En relación También con otras obras De Bastien Lepas Pero también con otras obras De Guiard Y de otros pintores Que se dejaron seducir Por estas ideas Para que puedan observar Pues esas similitudes En las ordenaciones De los escenarios Y de las actitudes De las figuras Ya vemos Creo que las Las cuatro pinceladas De esas coordenadas Que les he ido dando Que importan De la pintura nacionalista O sea Nacionalista Perdón Naturalista Francesa Se ven claramente Por ejemplo En estas dos piezas De Guinea Del año 1850 Entonces 92 De nuevo Con ese primer término En sombra Completamente azul Porque este año El año 93 Es el año azul De Guinea Picasso tuvo Su época azul también Pero el año 93 Es una época En la que tiende A azulear Mucho Las composiciones De nuevo Las figuras levantadas Los jalones Etcétera Etcétera Creo que ya Ya se lo saben Bien Vemos otra Otra pieza de Guinea También en relación Con este segador De Bastián Ese movimiento También a la disposición espacial Con esta otra obra También De Guiar Y de nuevo Volvemos A la relación Están pintando El mismo lugar Prácticamente En los mismos años Durante los siguientes años Esa visión naturalista Con encuadres fotográficos La aplica A otras visiones Que no tienen Que ver Tanto con el trabajo Del aldeano En el campo Sino con las expresiones De su religiosidad Como puede ser Por ejemplo Esta pieza De responso Una pieza Casi etnográfica Que se acerca Al interior A la celebración De un rito religioso En el interior De una iglesia De Vizcaya De cualquier manera A partir de Mediados De la década De 1890 Algunas de sus obras Que se apoyan Sobre formas De componer Que si son naturalistas Van mutando Hacia valores simbolistas Hacia la creación De arquetipos Más que Hacia la representación De realidades Como digo Son obras En las que establece Modelos ideales De seres vinculados A la vida tradicional Que se nos muestran En actitudes O en poses Que tienden Al estatismo Por lo general No hay Una naturalidad En sus actitudes Sino Una cierta Digamos así Una cierta Artificiosidad Que los acerca Sutilmente A posturas Simbolistas Es un Idealismo Si se quiere Que muestra también La voluntad De dar continuidad A una serie De arquetipos Trasladados Por Lecona Y a la vez De implantar Unos nuevos De crear Unos arquetipos nuevos Para la pintura Vasca Que tendrían Un amplio recorrido En los siguientes Prácticamente No voy a decir Hasta nuestros días Pero Un gran recorrido En la pintura Vasca En las décadas Posteriores He elegido Estos dos ejemplos No por casualidad Sino porque Creo que se ve Perfectamente Lo que quiero decir Allá se ve Esa intención De idealizar Estas figuras De generar Arquetipos Y que aquí Estamos viendo En esta obra De la izquierda A un Julián De Tella Eche Olvidémonos De la forma Estética A nivel De lo que son La composición Y la forma De captar Al personaje A un Julián De Tella Eche A un Alberto Arrube Lucio Urbina Etcétera Y en el de la derecha Pues a otros tantos También Yo creo que El que más Les vendrá A la cabeza Será Mauricio Flores Capero Chipi Que empleó Este esquema De aldeanitos De ancianos De perfil Pues prácticamente Hasta la extenuación Pero A la vez Que hace esto A la vez Que está haciendo Este tipo de obras Retoma en diversas ocasiones El gusto Por el relato anecdótico Que nunca le llega a abandonar Vemos en esta otra pieza Como Pues teje Una pequeña historia Muy tonta Siempre con ese gusto Como digo Un tanto jocoso De despertar Una cierta sonrisa En el espectador Vemos aquí A este Arratiano de espaldas Que recuerden Remite también A aquel Arratiano Que hemos visto En coloquio Entre los dedos bebedores De Lecuona Pintado O sea Copiado por un amuno Pues bien Como digo Este Arratiano de espaldas Lo que hace es Ofrecer un vaso de vino A la joven Que lo que hace es Sonrojarse ante el ofrecimiento Y tal Entonces crea Esa pequeña Esa pequeña escena Y ya para terminar En estos últimos años O mejor dicho En los últimos años De vida Del pintor Entre 1902 Y 1904 Años que vive Prácticamente De forma íntegra En Roma Son ya Un festival Pero un auténtico Festival del eclecticismo En ellos Crea visiones Un tanto Edulcoradas De la campaña romana Basadas En parte En esquemas Desarrollados En los años 80 Retoma Esquemas Que ya Tenía trillados De su paso inicial 20 años antes Y que En ocasiones También lo que hará Será asumirlos En atmósferas misteriosas Cargadas De silencio Y de ensoñación De esa De esa conexión Que él empieza A desarrollar En este momento Con Con el simbolismo Pero En estos años También Se acerca A retratar Los ambientes Humildes Romanos Con diferentes Registros Hay algunos En los que Mezclan soluciones Que devienen De esa apropiación Naturalista Que había realizado Más de una década Atrás Algunos También no exentos De una cierta Intensión De intención Caricaturisca Con la tensión Que se genera Entre el primer plano Que ya vemos Cómo está construido Y esos personajes Del fondo Que ya son Son más una síntesis Una caricatura De algo Que nos quiera relatar De ese señor mayor Con una muchacha joven Con confidencias Ahí al fondo Bien Y También con otras obras En las que vuelve Sobre una narración Anecdótica Con la intención De despertar Una cierta Comicidad Pero en las que se aprecian Soluciones aprendidas En París Yo creo que es No me parece casual Que un guinea Que ha pasado por París Que ha estado con Guiar Que ha estado con Zuloaga Que eran admiradores Y amigos Y que habían tratado Directamente con Degas No me parece casual Esta primera Esta mesa En primer término Que yo veo La relación Con Conocerán En el Ajenjo La veedora de Ajenjo De Degas Con esa primera Esa mesa Que nos va introduciendo En la escena Y que ayuda también A construir El espacio De la obra Un espacio Que construye también De forma magistral Si vemos Es que la verdad Es que era Era un grandísimo pintor Como lo hace Con esos vasos Esos vasos Con esa bebida naranjada Que tipo de vino Que bebida podía ser En los que va Son distintos jalones Que van construyendo Ese espacio Y luego la anécdota La anécdota Que simplemente Que es esa mujer Que lo que hace Es entrar E interrumpir A su marido En una partida Que está jugando Una partida de cartas Y se genera Esa tensión Entre ambos Bien Pero la obra Más importante De este periodo Ya termino La obra más importante De este periodo Que es la que Se puede considerar El cierre De toda una producción Y esa obra Que compendia Muchas de las soluciones Experimentadas A nivel compositivo Temático Y estético Es gente Es esta pieza Que tienen aquí Pintada dos años Antes de fallecer Pero Cuando gente Se expuso en Roma En el año 1904 Se vinculó inmediatamente A la producción De otro pintor vasco Que estaba entonces Iniciando Su carrera Pero que estaba ya En la cresta De la ola La verdad es que Hay un vínculo Evidente Entre gente Y por poner Solo un ejemplo Que les voy a poner Un ejemplo De este mismo año 1904 Que es La calle De las pasiones Se ve Compositivamente Conceptualmente La relación Que ahí entramos Ambas parten De soluciones Naturalistas Aprendidas Por ambos pintores En París Y ambas Se articulan También A modo de De un friso Con unas figuras Monumentales Colmando el espacio Pictórico Con diversas Microhistorias Contenidas Entre ellas Están articuladas En pequeños grupos Pero ambas También buscan Una recreación De la realidad Que se aleja Ya de la propia Realidad Para superarla Para generar Algo nuevo Aquí está Comenzando Aquí Pero también aquí Está comenzando Algo nuevo Pero como diría Mustache En Irma La Dulce Pero eso ya Es otra historia Gracias a todos Por venir